Cuba Brilla la luz de tu gente, en lo oscuro de la cruz Pero es tan grande tu luz que es faro del continente No dejes que la serpiente, de no marchite tu rosa Brilla siempre Cuba hermosa, dale a tu gente valor Redime a Cuba Señor por buena y por generosa La virgencita del cobre, virgen de la caridad Que te guarde con su manto, y salve tu dignidad Que cosa es la libertad, si te la imponen de afuera Si te la imponen de afuera, que cosa es la libertad Que si la felicidad, pone al pobre una barrera Porque aun sin nuestra bandera, llévate la oscuridad, virgencita Cuba mi Cuba querida, no dejes tu de soñar Que tu brillas con luz propia, y nadie te va a pagar Cuba mi Cuba querida, ay mi Cuba de mi amor Del caribe eres la flor, más hermosa y bendecida Mi corazón y mi herida, siempre te tengo en la mente Y aunque falta la corriente, nunca se apagó tu luz En lo oscuro de la cruz, brilla la luz de tu gente Brilla la luz de tu gente, en lo oscuro de la cruz Pero es tan grande tu luz, que es faro del continente No dejes que la serpiente, del mal machite tu rosa Brilla siempre Cuba hermosa, dale a tu gente valor Redime a Cuba señor, por buena y por generosa La virgencita del pobre, virgen de la caridad Que te guarde con su manto, y salve tu dignidad Que cosa es la libertad, si te la imponen de afuera Si te la imponen de afuera, que cosa es la libertad Que si la felicidad, pone al pobre una barrera Por Dios y nuestra bandera, llévate la oscuridad, virgencita Cuba mi Cuba querida, no dejes tu de soñar Que tu brillas con luz propia, y nadie te va a pagar La virgencita del pobre, virgencita del pobre, virgencita del pobre